Soy una niña como tantas en el mundo Voy a la escuela y los domingos a pasear A mí me gusta ser cumplida en mis tareas Y que me aplaudan cuantos salgo yo a cantar Yo soy feliz si me presentan en la tele O ver mi nombre en el periódico de ayer O ir en radio la risa de las vocales De andar de gira de Colima a Monterrey Y mis ojitos que parecen pajaritos No están quietos ni un ratito No los puede tener Y mis ojitos no la dudan y tantito Cuando crezco otro poquito Me van a comprometer Soy una niña como tantas en el mundo Voy a la escuela y los domingos a pasear A mí me gusta ser cumplida en mis tareas Y que me aplaudan cuantos salgo yo a cantar Yo soy feliz si me presentan en la tele O ver mi nombre en el periódico de ayer O ir en radio la risa de las vocales De andar de gira de Colima a Monterrey Y mis ojitos que parecen pajaritos No están quietos ni un ratito No los puedo detener Y mis ojitos no la dudan y tantito Cuando crezco otro poquito Me van a comprometer Y mis ojitos no la dudan y tantito